Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puro ceros, la técnica es, primero, colocar el número que estaba en la parte de arriba, y luego, como debajo vemos acá este lado tres ceros, entonces de este lado también contamos tres números, 1, 2 y 3. Entonces, acá viene el punto y en los espacios vacíos siempre completamos con 0, o sea, la cantidad de ceros que está a este lado después del 1, es la cantidad de números en donde pones el punto.